Amigos y fanáticos de Contralona PR, feliz año nuevo 2016, oye, gracias por estar siempre con nosotros durante todo este tiempo en Contralona PR y me place comenzar este año 2016 con una entrevista muy especial, él es nada más y nada menos que el árbitro Fray Paco, mejor conocido como Ángel Rodríguez, también para colmo, oye. Nieve Rodríguez, ¿cómo está papá? Todo bien, saludos, muchas felicidades para todos, un buen año nuevo. Así, oye, qué bueno que estamos aquí en una cancha que es muy histórica para la lucha libre y es nada más y nada menos que la Aboli, la conocida Aboli en Levitown y sabemos que tú tienes mucha historia aquí en Levitown porque me estabas diciendo que aquí fue que básicamente comenzó la lucha libre para ti. Eso es así, aquí empezó todo el camino mío lo que es luchísticamente, ya que aquí fue donde, como quien dice, di mis primeros pasos en lo que tenga que ver lógicamente con lucha libre y nada, y el resto de historia. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue ese momento, mano? ¿Cómo fue ese momento que se le abrieron las puertas a Fray Paco? Porque sabemos que fue, obviamente, con Ido Luan en aquel entonces. Pues, obviamente, como todo, empecé como fanático, ya que vivía aquí mismo a dos minutos de aquí de la cancha de Levitown. Y me acuerdo que un día estoy viendo lucha libre con mi hermano, la Ido Luan aparece entonces a las 12 de la noche. Y un sábado iba a estar en Levitown, mandé a mi papá a comprar la taquilla y vine aquí mismo a donde estamos presentes. Y empecé a conocer varias amistades, ¿verdad? Hasta que se me surgió la oportunidad de trabajar de lleno en la empresa, montando el ring. Cual, poco a poco, pues conocí varios de los que tenga que ver el negocio de la lucha libre como tal. Y hasta el sol de hoy, gracias a la Ido Luan y gracias al señor Sabio Vega, que fue el primero que me dio la oportunidad. Ya yo trabajaba en Ido Luan haciendo otras cosas, pero arbitriar como tal fue el señor Sabio Vega para el año 2003. Porque yo empecé a trabajar en el 2000, pero haciendo otras cosas, como dije. Pero en el 2003 fue como tal, fue que el señor Sabio Vega me dio la oportunidad de arbitriar. Y hasta el presente todavía estamos sometiendo al arbitraje. Oye, y esto incluye en el 2003 que también te vimos como parte de lo que fue el histórico evento Summer Attitude celebrado en el Coliseo Roberto Clemente allá en Atorrey. Cuéntame esa experiencia para ti. Eso es así. Tuve la oportunidad de presentarme ahí bajo 10.000, 12.000 personas que habían en el Coliseo Roberto Clemente. Fue dos semanas después de haber debutado. Estuve bien nervioso. Imagínate, tuve una lucha que era Anarchy y Asad MVP, AK MVP, contra Víctor de Bodigal y Conan. O sea, una lucha. Yo empezando arbitriar estaba bien nervioso. Pero que nada, gracias a Dios tuve la oportunidad y el resto de historia. ¿Alguna lucha o esa lucha en específico dentro de IWA que tú digas, nunca me voy a olvidar de este encuentro que tuve el privilegio de arbitriar? Wow, fueron muchas. Tuve el privilegio de arbitriarle al hombre que yo llamo en TNT, contra el Invader número uno recién llegado de WLC, en Hardcore Week, en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina. Más también esa noche tuve el privilegio de, por primera vez, la lucha de IWA en Puerto Rico, que era Chris Sabin, campeón de TNT, contra Blizz y el señor Tommy Diablo. Y esas fueron para mí, en lo que fue IWA, de las dos luchas más importantes que tuve, entiende como tal. Muy bien. Luego de IWA sabemos que tuviste la oportunidad de trabajar para lo que es la también fenecida NWS. Háblame sobre tu experiencia. Wow, NWS, eso fue, sí, fue buena compañía. Era, corría siempre el área San Sebastián, todo el área oeste. Y miras, cuando ya no estoy en IWA me surge la oportunidad de estar en esa empresa, cual decido. El doctor, se le agradece al doctor César Valga y a José Chaparro. Y mira, se aprendió mucho, aprendió mucho. Qué pena que la compañía no duró, pues, por razones que no vamos a entrar en detalle. Pero sí, fue un vacilón, o sea, se pasó bien en ese comienzo. Ahí pude ver el crecimiento de estos muchachitos, que hoy en día se conoce como Blackpain, que no era nadie, nadie lo conocía para ese entonces. Un Hamet, un Moon to the 450, tampoco nadie lo conocía. Tuve el privilegio de ver los primeros pasos de ellos, lo que es la lucha libre. Y mire, fue una experiencia buena. Como te dije, fue una experiencia buena. Siempre era el área oeste. Hasta que esa empresa duró alrededor de un año, un año y medio. Y una vez cerró, pues, decidí estar un tiempo afuera. Ahí me hacen el acercamiento de WLUCI. Fue un domingo, me acuerdo, en el Coliseo de Atillo. El señor Eddie Colón me hace el acercamiento a través del señor Will Urbina, que si yo podía arbitrar, pues, yo decidí. Le llegué al Coliseo de Atillo un domingo, pero estuve en WLUCI como alrededor, finales de 2006, como hasta finales de 2008 estuve en WLUCI. Y dentro de WLUCI tuviste la oportunidad, no solamente de arbitrar, ¿verdad? Comúnmente en las carteleras, sino que tuviste la oportunidad de arbitrar en diferentes aniversarios que se celebraron en otras facilidades importantes en Puerto Rico. Eso es así. Por primera vez, una compañía de lucha libre se presentaba en el Coliseo de Puerto Rico, cual fue WLUCI. En uno de ellos, tuve la oportunidad de arbitrarle a Bobby Lashley contra Rhino. También estuvo Eugene contra Steve Corino. Y sí, tuve la oportunidad de conocer a varias leyendas, como el señor... Tuve el privilegio de compartir Camerino con el señor Ardula de Boucher, Hal Reis, entre otras leyendas del deporte. ¡Wow! Además de haber tenido la oportunidad en estas empresas grandes en Puerto Rico, también has tenido la dicha de ser árbitro en las empresas independientes del país. Experiencias que me puedas contar dentro de ellas. Pues mira, sí, tuve el privilegio un tiempito de estar por ahí, como dicen, en la famosa Indie de Puerto Rico, cual me gusta porque trato de ayudar a los nuevos talentos. Y sí, he estado por el área de Ponce, en el área de Calle, aquí mismo en Trabaja, y recientemente estuve en el quinto Víctor Memorial Cup de la CWA en Bayamón. Y siempre que me llamen y yo pueda estar disponible, mira, con mucho gusto los puedo ayudar. Además de las independientes, has tenido también la oportunidad de arbitrar lo que son las carteleras benéficas en Puerto Rico. Cuéntame también sobre eso. Pues mira, gracias a Dios, sí, siempre que me llaman para algo benéfico, siempre es bueno dar la mano, porque nunca sabe cuando le toca a uno. Y siempre que me llaman, pues, siempre estoy ahí apoyando esa noble causa. O sea, la última vez fue en el Coliseo de Cataño, bajo la mujer policía Vivian Ortiz, que se le quemó la casa. Y hubo un compartir entre varios compañeros a lucha, y decidimos hacerle la cartelera de lucha libre a la mujer policía, que se le quemó toda la casa. Muy bien. Luego de esto también, de todo lo que has hecho, también recientemente tuviste la oportunidad de ser árbitro oficial en lo que fue la WWL World Wrestling League. ¿Experiencias que tuviste dentro de WWL? Wow, WWL, sí. Yo estuve el privilegio de estar en el primer show en WWL, en el Coliseo, para el año 2013. Y WWL fue bueno. Tuve el privilegio ahora en enero pasado, tuve la oportunidad de arbitrar en lo que fue el evento de Reyes, en Coliseo Roberto Clemente, en un three-way dance que estuvo Shane de Glamour Boys, Ricky y Alberto el Patrón. Y mira, WWL fue, a pesar de todo, fue bueno, fue bueno. Fue un buen compartir en un buen grupo de muchachos, que para mi entender era el mejor grupo de talento en Puerto Rico. Y le deseo suerte donde quiera que ellos estén, ¿entiendes? Cada uno, pues, al cerrar WWL, pues, cogió rumbos diferentes. Otros decidieron estar quitados de la lucha libre, otros no. Les deseo la mayor de la suerte a Carlito y a Jamel, que, o sea, son... Me quito el sombrero ante ellos. Donde quiero es que ellos van, ellos dan un luchón de siete pares. Muy bien. Oye, has mencionado que en ti está el deseo de seguir ayudando a la nueva generación de la lucha libre puertorriqueña. ¿Qué puedes mencionarle o aconsejarle a aquellos que son árbitros dentro de la lucha libre, específicamente en lo que son el área de las indies aquí en Puerto Rico? Pues mira, los árbitros que son el área indies, que tengo varios en mi Facebook, y varios me testean y me piden consejos. Como siempre les digo, traten de ser lo mejor profesional. Y en el ring, tener respeto. O sea, tratar de tener el control. O sea, siempre que traten de ser lo más profesional posible. Para Paco, ¿cuál debe ser el rol principal de un árbitro dentro de un cuadrilátero? Guau, el error más grande de un árbitro tiene que tener el control de los combates. O sea, no tanto cuando son luchas individuales, cuando son en pareja, es que cuando más uno necesita tener más control. Pero el error principal de un árbitro es tener el control y estar pendiente que los luchadores no se lastimen dentro del ring. ¿Entiendes? Porque tú eres ese el hombre. O sea, tú tienes que estar viendo todo lo que pasa en el ring. O sea, que si tú sabes que estás lastimado, pues tratar de parar el combate para que esa persona no sufra algún otro daño. Muy bien. ¿Experiencias que hayas tenido en cuanto a lesiones dentro del cuadrilátero que puedas recordar y puedas hablarnos? Guau, dentro del cuadrilátero he tenido, verdad, desgraciadamente he tenido muchas. Una vez arbitriándole a Tommy Diablo se le salió el hombro. He visto, muchachos, el tobillo, el cuello. Cuando a Chicano se le partió el antebrazo en calle y tú, verdad, estuve ahí. Y créeme que no es nada de fácil tú estando ahí ver a esa persona. ¿Entiendes? Que hay que tener valentía en esos momentos para tú tratar de salvar, de tratar de ayudar a esa persona en ese momento. Muy bien. Muy bien. Para culminar, ¿qué podemos esperar de Fray Paco en el año 2016 dentro y fuera de la lucha libre? Pues mira, dentro de la lucha libre no sabría decirle porque actualmente no estoy, ¿verdad? en ninguna empresa como tal. Pero mientras pueda y Dios me dé salud y para adelante y vida, si hay alguna independiente que pueda ayudar como el caso de CWA. Muy bien. Fuera de la lucha libre, también tienes experiencia dentro de lo que es el campo de la actuación, de lo que es producción, de lo que es la televisión como tal, los medios de comunicación. Hablamos sobre eso. Pues mira, gracias a Dios, cuando terminé mi cuarto año, decidí estudiar televisión, cual me gradué de televisión. Trabajé dos años y medio en lo que es Guapa Televisión, en el departamento de sonografía y ahí, pues conocí todo lo que es televisión, ¿entiendes? Todo, 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 todo. Y una vez salgo de Guapa Televisión, tuve la oportunidad de participar varias veces en Caso Inesperado. Es un programa que daba de Normando Valentín, dramatizando asesinatos y cosas que habían pasado en la vida real y tuve la oportunidad de salir en varios capítulos de ellos. Me tocó uno que un día estoy haciendo de un asesino y no sabía que un amigo mío era la familia de esa persona que yo supuestamente en la drama había matado y esa persona me llamó a mí y me chocó porque desconocía de todo eso. Y sí, tuve eso, tuve la oportunidad también estar en una serie que se transmitió en Telemundo que se llamaba La Garra de los Sexos que se llamaba como de todo lo que tiene que ver de sexualidad, o sea, contenido adulto, lógicamente. Y nada, sí, tuve, he hecho varios bonitos. Muy bien. Y actualmente también tienes tu propio negocio de limonadas aquí en la misma área de Levita, aún hablando sobre eso. Pues mira, gracias a Dios tengo, a pesar de las cosas económicas, ¿verdad? Tengo Limonadas To Go, 100% natural, no el syrup. Aquí estamos, aquí a la orden, hay de todas variedades de sabores a 4 dólares. Y nada, aquí estamos para servirles. Tengo el de Levita y también tenemos el de Loíza, frente al parque, frente al parque Loíza, medianía alta, si no mal me equivoqué, el barrio. Ahí también estamos en Limon To Go, Loíza, allí estamos para servirles, cualquier cosita, allí estamos, a la orden siempre. Muy bien, muy bien. Paco, un mensaje final que le quieres enviar a toda la fanaticada que te está viendo aquí a través de Contralona para error ahora mismo. Pues mira, que sigan apoyando a la lucha libre boricua, que bastante falta le hace, no sé qué detrás de una computadora porque es fácil criticar, no pagar 10 pesos pero fácil criticar por internet, pero sin embargo viene W2I y paga 200, 100 pesos por ver a todos esos tipos de W2I, si no lo sabía, la mayoría de ellos han ido de Puerto Rico y no, es que tiene razón, la lucha libre para los fanáticos no sirve, pero sin embargo viene W2I y W2I son los mejores, mi gente W2I no es todo, o sea, hay más lucha libre mejor que W2I, si no, chiquense por internet, digo por internet pero en los canales de YouTube, no es que copien, pidan los links para ver los perpellidos, y nada, que sigan apoyando a la lucha libre boricua, a su empresa preferida de Puerto Rico y hay que variedad de empresas en Puerto Rico, la lucha libre de Puerto Rico no muere, mi gente, sigan apoyándola para el disfrute de ustedes. Muy bien, excelente Paco, gracias papá, te deseamos lo mejor ahora en este año 2016, muchas bendiciones papá y hacia adelante y qué bueno que tienes ese corazón de ayudar a la nueva generación dentro de la lucha libre. Eso es así, gracias a ti Joel por siempre estar apoyando lo que es la lucha libre como tal, siempre puedes contar conmigo para lo que me necesites, tú sabes que siempre me escribes o mira, siempre estoy ahí y nada, muchas felicidades para todos en este nuevo año. Eso es así, mi gente, el árbitro Fray Paco lo vieron aquí, ¿dónde más? En Contralona, pues reconectando la lucha libre contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!